Es que lo tenemos ahora en el original, pero yo creo que el CD sí hay en la venta, pero hay que tener la página. A ver, como DJ, a ver, somos de nuevo en la boca. Ok, amigos, hacerles una vez más la curiosidad de la invitación para este sábado, el gran evento, el evento más esperado de todo. Desde este año hubo, lo más 90. ¿Qué DJ nos va a colocar la música ahorita? ¿Qué DJ? DJ Al, Al, con gusto estar en tu programa. Y ahora lo más 90 aquí también. No hay problema, por sí. No hay problema. Salud a la justita también, que siempre nos acompaña. ¿Qué DJ Al? DJ Al, es de que canción los propias ahora. Vamos un poquito a algo más elevado que es Tecno, nos vamos con Amy Lodge. Sí, hermano, ¿por qué no nos han invitado a nosotros los DJ populares, papá? ¿Qué tal? ¿Qué te traigo? Uh, es una joya. Qué joya. A ver, DJ Tex Tex. Vamos a... A ver, yo sé que se van a acordar este tema. ¿Te preguntaré, Marc Juan? 150 bolivianos. Sí, hermano, yo los discos en la radio y limprabas así, hermano. Ahora se sigue diciendo Dios, ya no. A ver, si me hacen el planito... Y también cinco entradas para que la gente se vaya a pasar muy bien. La peruca, respetada, por favor, a la teleaudiencia. ¿Ya? ¿Cuál mi amor? El corazón. ¿Puedes hombre casado, por favor? Juzga, ¿qué pasa? Oye, oye. ¿Lujo está aquí? Atene ver. Atene ver. Mr. President. Ah, ¿está bien? ¿Qué te pasa, Gord? ¿Estás nervioso? Tranquilo. Seguido con... No, no, me voy a decir. Está bien. Oye, las discotecas desde entonces. No quiero decir nombres. Ah, sí. Mi querido Pex, échenle, por favor, este disco que estamos viendo en pantallas. Jordi. Jordi. Miguel, esto dedicaba usted a... ¿No? Qué duro es ser bebé. Qué difícil ser Miguel, qué difícil ser Miguel. ¿Cómo es? A ver, el pasito, ¿sabes los DJs, el pas o no? Báilas, a ver los DJs. ¡Ah, qué mal! ¡Arriba la poma, chicas! Así que, ya sabes, tú sabes cómo la gente mira. Ah, y nosotros, no sé, nos volvemos en 45 revoluciones por minuto, creo, nosotros, al poder los DJs. Tengo la experiencia de un amigo que mi amigo le prestó a un amigo el disco del disco. Origen, ¿no? Eso es una versión exclusiva para DJs, en una región europea. Resulta que le devolvieron y no se dio cuenta lo guardé el disco, con una antena que está enganchando, y con un cabo, ahí al respecto, el disco ya no leía, porque se lo hizo para la boca, ¿no? Esa es una mala experiencia. ¡Che, es DJs! Y siempre lo he hecho. Ahí estamos. A partir de ahora, con la responsabilidad, porque tengo ya mi hijo. A partir de este momento. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Una! ¡Ah, carajo! ¿Qué tiene meses? ¿Qué tiene que hacer? ¡Wow! A ver. Agradecemos a toda la gente que está viendo comunicando con nosotros. Tenemos exactamente 37 personas, y ya nomás le hacemos el real amigo. Raúlito Martínez, número de 1, 37. Va a decir que de 1, 37, que van a celebrar 5 entradas. ¿Ya? Así que vendrían a ser el número 7, ya. El número 7, Osmar Marqués. Ahí está Osmar Marqués. Número 7, otro. El número 13. El número 13 de la suerte, Lorena Ruiz. Lorena Ruiz, una entrada. ¡Ah! El número 20. El número 20 corresponde para... ¡Asesinos! Le sucede a nuestro amigo BJ Tech Tech. En este tema yo sé que muchos van a decir seco, vacío, salud. ¡Seco, por favor! Las promociones, me imagino que ya se van a organizar. ¡Seco, por favor! Las promociones, me imagino que ya se van a organizar. Las promociones, me imagino que ya se van a organizar. ¡Seco, por favor! Las promociones, me imagino que ya se van a organizar. ¡Seco, por favor! Las promociones, me imagino que ya se van a organizar. Las promociones, me imagino que ya se van a organizar. ¡Seco, por favor! Gracias.